El siguiente es un programa auspiciado por la Clínica Médica General y traído a usted por el Dr. Daniel. La Clínica Médica General presenta... Hola, Dr. Daniel. Hola, Dr. Daniel. Hola, Dr. Daniel. Soy Marta. Hola, Dr. Daniel. Hola, Dr. Daniel. Hola, Díaz. Hola, Dr. Daniel. Soy Pedro de Santa Fe Springs. Para responder todas tus preguntas. ¿Qué posibilidades hay de que mi cuerpo rechace unos implantes? Porque verte bien te hace sentir mejor. ¿Cuánto quería saber si los productos de cosmética... Con Daniel Dunkelman y Betty Michelli. Hola, Dr. Daniel. Para que aprendas y te descubras. El show es súper interesante. Aquí comienza Hola, Dr. Daniel. Hola, 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 hola. Bienvenidos al show de Hola, Dr. Daniel. Y recuerde que... Sí se puede con el Dr. Daniel de la Clínica Médica General. Claro que sí. Sí, señor. Sí que se puede. ¿Hizo ejercicios esta semana? Cuéntenme, ¿fue a caminar? ¿Usted siempre se levanta tan temprano? No sé cómo hace en su día, pero hace de todo. Bueno, trato de poner el calendario del día y estar seguro que una parte es para ejercicio o para hacer algo, actividad física. Sea caminar, o sea ir al gimnasio, o sea nadar. Lo importante es hacer una actividad diaria, mínimo 30 minutos por día, porque a veces no tenemos más tiempo. Si tenemos una hora, mejor, pero por lo menos 30 minutos por día. Bueno, el tema de hoy me encantó, por eso me puse tan así espléndida. Ajá, y está espléndida. Gracias, gracias, doctor. Pero todavía tengo eso de que cuando yo era chiquita, hay una provincia en la Argentina que se llama Corrientes y ahí se usa mucho el sol, se usa el río, la arena y por supuesto nata de este lugar, íbamos con todas mis amigas siempre a tomar sol sin protector solar. Lo debo decir, ignoramos muchísimo toda la información que se maneja ahora. Entonces uno siempre quiere tener ese colorcito tostado porque es muy atractivo, pero realmente ignora los problemas que puede estar teniendo o que puede estar provocando eso en la salud de una persona. Por eso hoy vamos a hablar justamente de los cuidados o el secretito para tener una piel sana, atractiva y joven, ¿no? Claro. Lo más importante es pensar que la piel la ve todo el mundo, es un poquito, como siempre decimos, la presentación de la persona. La piel nos cubre, no solo en la cara, en el cuello, en las manos, y eso hace que la gente vaya interpretando inmediatamente la edad que tenemos o vaya viendo si somos una persona que nos cuidamos o no. Porque realmente si una persona está bien cuidada, inmediatamente uno se da cuenta contra una persona que no está cuidada. Y la piel es fundamental, joven, sana y atractiva. Son tres palabras muy importantes porque si la mantenemos joven, va a estar sanita y además para hacerla atractiva tenemos que estar seguros de cuidarla con los elementos correspondientes. Y algo que voy a agregar ahora, todo el cuidado de la piel, no solo viene del exterior, como cremas, por ejemplo, que son muy importantes o el bloqueador del sol importantísimo, sino también de adentro. Realmente mucha de la salud de la piel viene de cómo nos sentimos adentro, si tenemos o no tenemos enfermedades. Si, por ejemplo, estamos enfermos con diabetes o tenemos obesidad o tenemos colesterol o tenemos presión alta o tenemos cualquier otra enfermedad del riñón, del hígado, inmediatamente se va a manifestar en la piel. Por lo tanto, el mantenernos sanos nos va a ayudar a que nos veamos mejor al mismo tiempo. Todo va junto, son socios. El sentirse bien y el verse bien. De eso vamos a hablar hoy. Muy bien. Y si ya quieren empezar a hacer sus preguntas, comuníquense al 323-221-1111. También tenemos nuestro correo electrónico que es contacto arroba hola doctor daniel punto com. Justamente con respecto a este tema que vamos a tratar hoy, los secretos para mantener una piel atractiva, joven y linda, fuimos a hablar con una consultante de belleza. Es muy interesante. Siempre me sorprende con cosas lindas para las notas. Sí, bueno, es importante saber. Esta consultante va a compartir con nosotros algunas experiencias y obviamente todo lo que sabe de este tema. Mi nombre es Teresa. Yo soy consultante de cirugía cosmética y de cirugía plástica desde hace 30 años. La piel te delata. Es la carta de presentación de las mujeres, ¿verdad? De los hombres también. Hoy en día los hombres también se cuidan mucho de la piel. Es importante protegerse del sol, usar cremas para hidratar la piel, gorros cuando uno va a la playa. Está bien que mucho se habla también de la genética y de la herencia. Está bien, pero hay una diferencia cuidarse a no cuidarse. Cuando éramos jóvenes no nos decían que era tan dañino el sol, que nos iba a manchar. Si yo hubiera sabido eso, me cuido desde jovencita. No se hablaba tanto de cáncer de piel, pero ahora que uno sabe todo eso, siempre les digo a las mamás, tienen que proteger a la nena del sol. Usar un protector, acostumbrarlos desde pequeño. No es solamente para verte más joven, es también para evitar el cáncer de piel. Entonces, es la acumulación que tuviste durante todos los años de tu vida sin protección. Hay pacientes que vienen mayores que vivían en el campo, en nuestros países, ¿verdad? Y que encuentran los dermatólogos tantos cáncer de piel. Y bueno, el paciente dice, nunca me protegí, trabajaba en el campo. Por supuesto, problemas con la piel, manchas, arrugas, la piel seca. Muchos pacientes vienen y dicen, ¿por qué las actrices tienen esa piel tan bonita? Bueno, porque se cuidan. La gente quiere verse más joven. Más acá, ¿verdad? Viviendo en California, Hollywood, las artistas, la gente, no quiero verme una arruguita o no quiero verme una manchita. Verse natural es muy importante. Mi recomendación para los pacientes siempre es empezar poco a poco. A veces, el hacer, ser muy agresivo en los procedimientos, en vez de quitarte edad, te la da. Te da más edad de la que tienes. Por eso hay que ser cuidadoso con lo que uno va a hacer con la piel. Nunca perder la autenticidad, ¿verdad? Porque a veces, uno queriendo parecer a alguien, no se ve uno. Claro. No hacer cambios drásticos. No, porque tú misma no te reconoces. Ya de por sí, cuando uno va, un corte nuevo de pelo, ya cambia muchísimo. Tú sales de la peluquería diciendo, ¡guau! ¿Verdad? Solamente con un corte de pelo. Imagínate perdiendo libras, con la piel mejorada, sin las manchas. Es un cambio grande. Es un cambio grande que uno siente. La verdad que es muy interesante, Teresa Goldstein. Aparte, hermosa todo lo que nos dijo. Sí, es verdad. Es muy importante. Esta persona tiene una experiencia muy, muy, muy grande en ver muchísimos pacientes por la parte cosmética. La parte cosmética es la parte de operaciones cosméticas y la parte de cuidado del cuerpo y cuidado de la piel. Cosmética es todo. Es todo lo que hace que nos veamos bien. Entonces, la piel es una parte muy importante y ella, en esta nota, creo que estuvo bastante clarita en darnos su experiencia y me encantó. Aquí seguimos el Hola, Dr. Daniel. Y recuerde que... Sí se puede con el Dr. Daniel de la Clínica Médica General con más de 20 años de experiencia dando el mejor servicio, como siempre, a todos los hispanos. Tratando siempre. Tratando, eso es lo mejor. Bueno, preparado para responder preguntitas. Siempre listo. Gracias a todos los que se comunican al 323-221-1111. A ver quién está en el aire. El Dr. Daniel te escucha. Hola, Dr. Daniel. Mi nombre es Berenice y le llamo desde Pacoima, doctor. ¿Hay manera de retrasar el envejecimiento de la piel? Claro que hay maneras. Por supuesto, como yo siempre digo, tenemos una alcancía. Cada día ponemos una pequeña monedita que significa cuidar la piel al mismo tiempo que cuidamos el cuerpo. Como todo va juntito, tenemos que pensar, ¿cómo hago hoy? Me levanté a la mañana, me lavé los dientes. ¿Qué hago con la piel de la cara y la piel de los lugares que van a estar expuestos al sol? Por supuesto, le pongo una crema hidratante. A mí me gusta mucho la aloe vera con vitamina E y colágeno. Se pone la crema hidratante y cuando salgo a la calle, el bloqueador del sol. Entonces ya empezamos con una protección de la piel porque va a durar mucho más tiempo, poco jovencita y atractiva, si le ponemos el bloqueador del sol y una crema hidratante. Por otro lado, cuando me levanto a la mañana, como un desayuno que valga la pena, puedo comer un cereal, un oatmeal, puedo comer una leche desgrasada, una leche de soya, puedo comer frutas. Entonces ya voy buscando elementos en la dieta que me van a mantener muy bien de todos los órganos del cuerpo al mismo tiempo que mantener la piel sana. Entonces, cremas, entre ellos el protector solar y, por supuesto, una buena dieta y mucha, pero mucha agua, una muy buena hidratación. Es la forma de empezar a cuidarse y si le agregamos un poquitito del ejercicio, ya estamos perfectas. Bien, no es tanto. No, por supuesto. Aparte, si uno lo hace divertido, todo es divertido y todo es atractivo y cuando uno se ve bien en el espejo y dice, oh, hoy me siento bien. Bien, vamos a la próxima pregunta entonces. ¿Quién está en el aire? El doctor Daniel te escucha. Hola, doctor Daniel. Mi nombre es Esther y estoy llamando de Van Ays. La piel de mis pies siempre está reseca y rasposa. Me da mucha pena. ¿Cree usted que se podría hacer algo para controlar esto? Hay distintos tipos de piel. Está la piel que es, por ejemplo, grasosa, oily, que se le dice, y la piel se quita, y la piel que hasta se descama. Tenemos que aprender qué tipo de piel tenemos. Si es seca nuestra piel, tenemos que darle más productos que la hidraten bien. Como dije antes, la aloe vera, que es la de sábila, con vitamina E y con colágeno, al mismo tiempo que empezar a tomar todavía más agua para poder hidratar bien el cuerpo y la comida tiene que ser todavía más severamente dirigida con verduras y frutas y poca cantidad de carnes, especialmente carnes blancas. Además de las cremas que hablé y de la dieta, podemos utilizar elementos como el láser para mejorar aún más la piel. Justamente, si uno tiene la piel grasosa, hay láseres para eso. Y si tiene la piel seca, puede ocurrir que se manche o que tenga pequeñas cositas que pueden ser tratadas también con el rayo láser. Lo importante es hacer una buena consulta de la piel y decir, para el resto de su vida usted necesita este tipo de cremas que es lo mejor y cada año ir mirando a ver si hay que cambiar una crema, agregar algo o la piel va cambiando de alguna forma. Y empezar de bebitos. Ya de chiquititos tenemos que ponerle el bloqueador del sol a nuestros bebés. Antes no lo sabíamos. Por eso que tenemos la piel un poco más dañada de lo que lo podríamos tener si cuando éramos pequeños sabíamos todos estos consejos que estoy dando ahora. Ahora ya científicamente está comprobado que es muy importante de pequeñito darle el bloqueador del sol porque uno puede tener un número alto 20, 30, 40, 50, hay algunos que dicen hasta 100. La realidad es qué componentes tienen que haber que yo aconsejo. yo aconsejo el óxido de zinc y el titanio que son los mejores elementos para los rayos ultravioletas A y B. Rayo ultravioleta A es A por aging, significa envejecimiento de la piel y B es por burn, significa la quemadura de la piel. Y cada uno de los elementos de óxido de zinc que nos va a proteger muy pero muy bien así como el titanio y la combinación de ellos protege mejor contra A y B y entonces no se nos envejece tanto la piel, no se mancha tanto. La segunda cosa es dar cremas hidratantes con lo que yo dije antes son los elementos que escuchen bien o anoten alovera, vitamina E y colágeno. Si el producto lo tiene mejor así porque nos va a ayudar un poquitito más. Perfecto doctor, muy bien. Vamos a continuar ahora con una video pregunta así que gracias a los que nos envían sus videos preguntitas a través de contacto arroba hola doctor daniel punto com. Muchas gracias quiero verle la cara a todo así que sigan mandando. Hola doctor Daniel mi nombre es Manuel quería preguntarle cómo podemos hacer los hombres para combatir las arrugas y quiero saber si hay tratamientos o cremas especiales para hombres los felicito por el programa que vemos siempre con mi mujer Silvina acá en casa adiós. Bueno, muy buena pregunta porque el hombre también tiene que cuidarse la piel menos mal de que llamó un hombre a hablar de la piel y el envejecimiento de la piel es tanto en el hombre como en la mujer todos envejecemos de la misma forma por lo tanto nos cuidamos como hombre como mujer yo no hago distensión la piel es la piel del ser humano y tenemos que cuidarla exactamente igual que como dije antes existen algunas cremas como el ácido retinoico que nos va a ayudar a hacer un peeling continuo a sacar un poquitito la piel y va a disminuir la cantidad de arruguitas chiquititas que tenemos pero por otro lado en eso sí los láseres son muy pero muy efectivos de acuerdo al tipo de piel que tiene cada persona por eso es importante saber que el color de la piel afecta qué tipo de láser usar si tenemos una piel marrón tiene que haber un tipo de láser especial que no haga que esa piel se pigmente por lo tanto hay que realmente hacer la consulta y no meterse en cualquier láser porque eso también puede ser de ayudar mucho claro a perjudicar puede ser peor el remedio que la enfermedad así es así que láser cremas bloqueador del sol comer bien y agua lo voy a seguir repitiendo está bien pero las arruguitas de los hombres también se pueden quitar entonces las arruguitas se pueden disminuir con el láser y por supuesto si son las arrugas funcionales como por ejemplo él tenía que cuando hablaba se arruga acá y se arruga acá eso se hace con el botox no hay ninguna duda y si ya no tenemos solo arrugas sino también fisuras bien profundas como surcos bien que se meten para adentro por supuesto que tenemos que utilizar los fillers como el ácido hialurónico por ejemplo uno de los ejemplos que hace de que todo ese líquido que se nos pierde y la grasita que se pierde la recuperamos con estos líquidos uno se lo puede poner una vez por año año y medio a veces hasta dos años a las mujeres nos gustan que los hombres usen cremas los hombres tienen que animarse a usar cremas hidratantes a la mañana a la noche está bien bueno este hombre se anima porque yo todos los días muchos que no con mi esposo tengo que pelear un poco acá está la crema acá te conseguí ponétela bueno es difícil peleese porque vale la pena al final se lo van a agradecer está bien está bien bueno estoy haciendo bien las cosas entonces una pelea bien bien a tiempo le va a mejorar la piel si estamos hablando del marido no si aquí estamos en el show de hola doctor daniel y recuerde que si se puede con el doctor daniel de la clínica médica general y ahora vamos a jugar preparados ustedes jugamos pero aprendemos porque de eso se trata hacer varias cosas a la vez si podemos yo si puedo soy mamá por supuesto ok ahí vamos doctor a ver como vino hoy no no yo creo que esa fue con mala intención pero bueno la vamos a dejar pasar a ver la primera cual es el melasma manchas oscuras en el rostro doctor es una enfermedad incurable verdadero o falso es falso es una pregunta difícil y quiero que todos analicen melasma son manchas bien oscuras de la piel que tienen un significado importante porque vienen un poco en la herencia por otro lado viene el sol los embarazos cambios hormonales algunas pastillas a veces los contraceptivos pueden hacerlo o sea que cuando tenemos melasma que es muy común en la comunidad hispana es imposible que se borren completamente las manchas pero si hay un tratamiento por eso quiero que ser optimista por eso dije verdadero porque se puede mejorar mucho y depende de la persona si por ejemplo nosotros utilizamos las cremas y los rayos láseres especiales para manchas puede mejorar entre un 10% a un 90% nunca se sabe porque cada persona es distinta y el melasma puede estar muy muy profundo que es el pigmento de melanina entonces depende de que tan profundo esté cuánto se puede limpiar pero siempre va a mejorar siempre le aconsejo a los pacientes cuando tienen melasma lo traten no lo dejen estar porque eso baja mucho mucho la autoestima y si uno puede bajar el color entre un 10% y un 90% entre cremas y el láser va a ser que si uno usa un make up puede usar un make up más clarito o algo que lo disimule un poquitito mejor tomar otra pelotita porque la otra la tiró bastante lejos las personas que fuman frecuentemente se arrugan más rápido ¿verdadero o falso? verdadero verdadero y verdadero varias veces verdadero el cigarrillo es el enemigo número uno de la piel y de nuestro cuerpo y de nuestro vecino y de nuestro hijo y de nuestro padre y madre si fumamos realmente le estamos haciendo un mal a todo y a la sociedad así que acuérdense que el fumar es uno de los peores enemigos que tenemos y hay que sacárselo encima y vamos a hablar probablemente otra vez de cómo tratar de sacárselo encima la siguiente voy por arriba esta de arriba mire uy pero que bien que el dormir bien ayuda a la belleza de la piel ¿verdadero o falso? es verdadero que el dormir es fundamental para la piel misma para que sea sana y por otro lado también para el cuerpo cuando no dormimos bien no nos sentimos bien no funcionamos bien envejecemos mucho más rápido y por supuesto hasta la depresión está atada al no poder dormir bien hay gente que tiene insomnio y no lo trata y de repente termina con problemas muy importantes en la actividad diaria que llevan a la depresión no va mal el trabajo no va mal en la familia no va mal con los amigos no va mal en todo por lo tanto el dormir es fundamental y tenemos que buscarle la vuelta para dormir un mínimo de 6 a 8 horas 8 por supuesto es el ideal pero nadie puede 8 horas o por lo menos la gente activa que trabaja no sé por qué usted me miró cuando dijo nadie puede dormir 8 horas excepto Betty por supuesto que ya me dijo una vez Betty duerme la siesta ahí va a ver vamos la siesta siempre es muy importante perdí porque me distraje hablando de otra cosa está bien el maltrato de la piel es irreversible ¿verdadero o falso? falso el maltrato no es irreversible en forma completa y por eso dije falso nuevamente caminamos una línea en la cual hay algunos aspectos de la piel que ya no podemos volver atrás pero hay muchos que si podemos mejorar y al mejorarlos se va disimulando todo ese maltrato que le hicimos antes y todo lo que ha pasado antes yo siempre digo lo que pasó antes a veces podemos remediarlo un poco nunca completamente tanto en la piel como en muchas otras cosas de la vida que vamos haciendo pero si podemos si empezamos a prestarle atención mejorar muchísimo empecemos a prestar atención a la piel como prestamos atención a muchas otras cosas como prestamos atención al trabajo tenemos que trabajar bien pero también tenemos que cuidar nuestro cuerpo bien ahí vamos estamos más tranquilos uy eso fue casi directo mi cara doctor los químicos que hay en los maquillajes femeninos causan mucho daño a la piel ¿verdadero o falso? es verdadero lo que ocurre es que es muy difícil saber cuáles son los químicos que se utilizan la mayor parte de estos maquillajes no están regulados por el FDA que regula remedios medicamentos que usamos como son no científicamente comprobados no se puede hablar a nivel médico pero si hay maquillajes que van a causar problemas a la larga y por supuesto que si uno crea un poquito de alergia pero le gusta el color hay que eliminarlo igual porque cualquier inflamación de la piel es detrimente doctor por eso es que cada vez hay más personas buscando productos naturales que se hacen en base a frutas lo que ocurre es que hay que tener así entre comillas los productos naturales porque la mayor parte vienen nuevamente como no está regulado por el FDA le ponen la palabra natural le ponen la palabra orgánico y eso a veces es una pequeña trampa para comprar el producto y no tienen nada natural ni nada orgánico le pusieron un poquito de naranja y banana pero alrededor de eso hay un montón de otros productos sintéticos muy bien vamos con la siguiente ¡eh! la agarró ahí está por suerte tengo dos manos la alimentación no influye en la salud de nuestra piel ¿verdadero o falso? falso 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 tres veces falso la alimentación es fundamental mucha de la salud de la piel viene de adentro de adentro nuestro por lo tanto tenemos que cuidar muchísimo la alimentación como dije el arcoiris de verduras y de frutas mucho líquido poca proteína de carne roja mucha de carne blanca polio pescado pavo al horno a la parrilla hervido pero no frito ahí vamos entonces ¿qué pasó ahí? no comí suficiente fruta y verdura las camas bronceadoras son inofensivas para la piel ¿verdadero o falso? ese es un falso enorme porque realmente las camas bronceadoras son peligrosísimas si pueden producir el cáncer de piel al igual que los rayos ultravioleta del sol yo estoy completamente en contra de esas camas bronceadoras y realmente les aconsejo que no vayan a estos salones no porque estoy en contra del negocio de los salones sino porque pienso que es detrimente para la piel y aumenta la posibilidad de cáncer de piel doctor conozco un montón de personas que van a estas camas solares inclusive sin protector solar porque creen que está hecho supuestamente por el hombre por ahí está ya puesto como para que no sea tan malo como el sol para hacerlo cortito si no lo hacen mejor para ustedes ahí está otra pelotita más ah más preguntas a ver Betty si ha animado oh mire este parece un villano parece un pulpa el estrés ocasiona enfermedades en la piel verdadero o falso verdadero el estrés es realmente malo para todo el cuerpo empezando por la piel y yendo todo para adentro no podemos vivir sin estrés y un poquito de estrés yo como siempre digo es bueno porque nos mantiene alertas o sea es el estar alerta al mirar a los costaditos el estar seguro de que uno está despierto todo el tiempo es un pequeño estrés importante o el querer pasar un examen o el querer subir en el trabajo o hacer por ejemplo un show más lindo lo importante es manejar el estrés manejar el estrés es lo que yo dije antes 30 minutos por día hacer algún tipo de ejercicio caminar es hermoso si uno pudiese caminar al aire libre todos los días 30 minutos yoga pilates meditación si uno dice no puedo hacer la actividad física como me quito el estrés lo que yo hago llegamos a la casa y hacemos algo distinto no llevarse el trabajo a la casa leer un libro escuchar música siempre hacer algo distinto engañar al cerebro que hace que nosotros pensemos constantemente en el problema que tenemos al salir del problema y empezar a pensar en otras cosas el cerebro descansa y puede buscar después la solución a ese problema mucho más fácilmente más rápido ahí me emocioné con esto sí, sí, lo vi y aquí seguimos en el show de Hola Doctor Daniel y recuerde que sí, se puede con el Doctor Daniel de la Clínica Médica General bueno, tenemos más llamaditas telefónicas así que atención a ver quién está en el aire el Doctor Daniel te escucha hola Doctor Daniel me llamo Francisco y vivo en Los Ángeles Doctor Daniel ¿cuáles son los síntomas de cáncer en la piel? eso me interesa a mí también saber a todos les interesa ok cualquier lesión en la piel que cambia de color que crece o cambia la forma que tiene de regularcito se hacen irregular o un cambio en el color de un pedacito cualquier cambio de cualquier tipo en lo que teníamos un lunarcito una mancha de piel puede haberse transformado en algo cáncer o se está transformando en cáncer por lo tanto es importante que cualquier cambio en una manchita sea inmediatamente chequeado no perder tiempo porque más vale una consulta a tiempo que un arrepentimiento posterior porque cada vez de que lo dejamos crecer más puede hacerse más profundo o crecer más más difícil de eliminar y si justo tenemos la mala suerte que es un melanoma que es un tumor muy maligno de piel y que tiene una mortalidad muy alta entonces vamos a tener que cada día que pasa es un problema analizar venir a chequear las manchas de piel inmediatamente que haya un cambio o si no estamos seguros chequear una base ver toda la piel y decirle una vez por año cuando le hago el examen físico le voy a mirar también la piel ahí estamos bien protegidos doctor si no hay mancha si no hay lunar si no hay nada pero molesta algún dolorcito en la piel ¿puede ser síntoma de algo también? puede ser síntoma de algo hay que chequearlo existe lo que se llama el amelanotic melanoma que significa un melanoma de color clarito entonces eso lamentablemente no es muy común pero puede ocurrir y entonces pasa desapercibido porque no tiene color por eso es tan importante si uno siente una comezón o siente alguna dificultad algo distinto en la piel también hay que chequearlo porque a veces puede ocurrir de que si lo vemos con unos aparatitos especiales un dermatoscopio o distintas o el doctor mismo por la experiencia que tiene puede detectarlo a tiempo y curarlo porque si se detecta a tiempo hasta el melanoma es curable bien vamos entonces a la próxima llamada a ver quién está en el aire el doctor Daniel te está escuchando hola doctor Daniel mi nombre es Jessica y le llamo desde San Gabriel doctor ¿cómo hago para eliminar las manchas que me dejaron del embarazo? bueno son muy comunes las manchas del embarazo sobre todo si uno tiene predisposición a mancharse se llama cloasma que es lo mismo que el melasma prácticamente a nivel de piel son una pigmentación de la piel por un pigmento llamado melanina que tenemos normalmente y que se acumula en unas zonas especialmente en las mejillas a veces un poquito acá en la frente a veces en las zonas alrededor del bigotito o acá abajo en el mentón durante el embarazo es muy difícil hacer algo excepto se pueden poner el bloqueador del sol y una crema hidratante eso sí lo podemos utilizar pero cuando uno ya tiene las manchas se espera que termine el embarazo y ahí sí se pueden tratar con cremitas antimanchas que por ejemplo una que tenemos nosotros tiene hidroquinona ácido cógico ácido retinoico es muy muy fuerte y ya uno lo puede empezar a usar cuando terminó el embarazo y no le da de tomar al niño ojo que también tenemos que esperar a la lactancia o sea si uno está lactando entonces no puede ponerse estas cremas porque hay una absorción que puede pasar por supuesto por la leche materna por lo tanto cuando uno ya dejó toda esa parte puede empezar a preocuparse de la piel con respecto a las cremas antimanchas y por supuesto el rayo láser que también va a ayudar a bajar esa mancha de color muchas veces no se va a ir nunca pero al bajar de color se ve muchísimo menos y uno se ve mejor y se siente mejor sí 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 aquí estamos casi sobre el final de Hola Doctor Daniel y recuerde que sí se puede con el Doctor Daniel de la Clínica Médica General Doctor bueno vamos a conocer al ganador como siempre y en cada show estamos regalando el paquete de cremas del Doctor Daniel a todos aquellos que llaman aquellos que dejan sus mensajes a través de nuestro email y por supuesto aquellos que también mandan sus videos preguntas participan de este concurso ¿conocemos la cara? Doctor, por supuesto me encantan los ganadores a ver Hola, mi nombre es Saminta y estoy aquí en la Clínica Médica General y muy contenta por haberme ganado las cremitas pero que divina esa señora doctor que simpática y que suerte que tuvo bueno doctor vamos a los consejitos para estar salitos y bonitos por supuesto ¿cómo vamos a prevenir las infecciones urinarias? beba mucha agua por lo menos unos dos litros por día me gusta entre dos y tres litros además de infusiones o zumos naturales evite el uso de ropa muy ajustada mantenga una buena higiene en el área genital siempre hay que limpiar la zona anal y vaginal de adelante para atrás no de atrás para adelante no se aguanten las ganas de ir a hacer del baño y de orinar es muy importante hacerlo cuando uno lo siente y cuando uno tiene necesidad y no esperar hasta último momento consuma muchas frutas con vitamina C pues ayudan a acidificar la orina evitando así las infecciones y también lo que se llama el cranberry juice que también es muy bueno porque aparte de ser una muy buena fruta además de eso es un muy buen antiséptico urinario y nos va a mantener la orina muy pero muy limpia eso no lo sabía que tenía esa función siempre se aprende algo nuevo y más con usted doctor bueno nos vamos hasta el próximo show lo vamos a extrañar mucho pero no tenemos que ir y bye bye este fue un programa auspiciado por la clínica médica general y traído a usted por el doctor daniel y